Música Estoy acá para volver otra vez a renovar mi dolorcito El dolor mío es de que yo fui víctima porque una hija mía me la desaparecieron hace 17 años Y no he estado con ella para nada Entonces esto me tiene a mí muy triste, muy aburrida Y lo único que yo pido es de que como yo tengo todo este dolor Que tengo tan horrible que me estaba carcomiendo por dentro Le pido mucho a Dios de que no sigan más violencias Que todos estos señores están haciendo esas cosas Que se arrepientan, que dejen de hacer tantas cosas horribles Pues la verdad pues yo tuve mis hijos Y fueron asesinados Pero entonces la verdad es que yo no guardo como rencor Porque ya pasó esta etapa Y ahora pues ahora este evento de víctimas Me hizo mejor dicho reflexionar Porque yo tenía el corazón mejor dicho bastante adolorido Podamos vivir en una Colombia en paz Donde sin tantos rencores, sin tantas venganzas Donde descansemos de una violencia que por más de 50 años Ha azotado nuestro país Y yo a mi edad que ya tengo de 32 años Puedo decir que nací en plena violencia En el año de 1949 Cuando mi madre tuvo que dormir por ejemplo En los cañausales entre las montañas Para defender su vida Ya estamos cansados Ya tantos seres inocentes que han muerto incluso Que muchos de ellos han muerto sin saber ni por qué mueren Y por el hecho de que el uno es de derecha El otro es de izquierda No es el motivo para matarnos Porque nos estamos matando Son la clase media, los hijos del pueblo Yo me siento muy contenta Porque esto es como una ayuda psicológica Fue un proceso muy bonito En cuanto a que hubieron muchos sentimientos encontrados Espero de todo esto Que sea una verdadera reconciliación Reparación Si queremos la paz hay que perdonar Porque sin perdón no hay tranquilidad Porque que gano con tener un rencor Y un deseo de venganza Nunca me va a dejar vivir en paz Eso me enferma, me afecta Siempre hemos dicho Desde que iniciamos las conversaciones en La Habana Que las víctimas son el centro del proceso de paz Y eso implica que tengamos hoy también que exigirle al Estado Que no, y al gobierno colombiano, al Parlamento Que no siga burlándose de las víctimas Si nosotros venimos a reencontrarnos A dejar en los rencores, la rabia Los grupos armados que hayamos pertenecido Autodefensa y FARC Y las víctimas que no tuvieron que ver en este conflicto Que no era de ellos Pues venir y dar la cara Y pedirles perdón de verdad de corazón Para ver si en realidad en Colombia Surge una nueva y que se haga la paz de realidad La reconciliación sobre todo es podernos encontrar En una mirada de unidad como ciudadanía de conjunto Para desde esa mirada poder empezar a hacer actos concretos De paz en el territorio Que tienen que manifestarse En transformaciones sociales y económicas Que es en definitiva el resultado de la paz La paz no la podemos soltar Y este acto que hoy en día estamos haciendo Es un grito que se hace de remedios Para decir que el país nunca se echa atrás Que tenemos que proteger la vida de todos nosotros Que nada nos hace más dignos y más grandes A pesar de las diferencias y las dificultades Que hemos pasado Demostrar que como pueblo somos capaces de salir adelante